A ver, señoras y señores, público en general, Chema, por favor, suélteme el teléfono, Iyan Ramos, que viene la maestra Susu. Oiga, ¿puedes creer que por ahí un loser, que ya yo sé nombre apellido animal o cosi, que es la venenosa de Susan, Susana? Para empezar, que no me llamo Susana. Me llamo Susan. Segundo, que no soy venenosa, digo la verdad, aunque les duela y vivan de esas migajas que les dejan los salarios de los concenters. Porque esas migajas, porque como comunicador, en ningún medio pudieron trabajar, porque no sirven para nada. 8.38 solo para ser intrigosos y sañosos y calumniar. Señor Chema, esto viene sucio, señor Chema. Y es que el pajarita azul ve, dice, el hombre hasta se le cayera una pluma y una pata. Quedó con una sola pata este pájaro. ¡Susú! Esta campaña viene peor que nunca. Hay que pedirle a Dios, hay que doblar rodillas, hay que ayunar, hay que hacer vigilia, porque esto es terrible. Chema. Estoy escuchando. Chema, ¿usted sabe lo que le hicieron a Benicio y a Laurentino? ¿Qué más les pueden hacer? Les hicieron una valla. Mire, quien tiene aquí plata para poner una valla, o sea, escuche bien el cuento. Les pusieron una valla en un lugar y esa valla no fue puesta ni por Nito ni por Benicio. Y ya la denuncia está en el tribunal electoral porque saben por dónde vino la cosa. Oiga, de verdad que estos políticos sí son vagabundos. ¿Y dónde fue eso? Una valla que estaba, me imagino que hacia el interior, asumo, que por eso es que estaba el run run de que él iba a ser el vice. ¿Usted recuerda ese cuento? Entonces, la valla fue publicada, pagada, por otro grupo, para dañar al PRD. Y ya la denuncia está en el tribunal electoral. Me hacen favor, magistrado, cuando sepan quiénes fueron y de qué partido, informarlo. Porque eso hay que decirlo, eso es ser sucio. Y quien juega sucio no puede llegar a ocupar los puestos más altos de nuestro país. Necesitamos a personas transparentes. Así que, muy mal. ¡Qué desesperación tienen! ¡Wow! ¿Y qué sabe cuánto cuesta poner una valla? Varios miles, ¿no? ¿Y quién se presta que tiene el negocio de vallas para agarrar una valla sin tener los controles de quién la está pagando, si en realidad es la persona que es? ¡Ojo con eso! Me voy con el bochinchito number two. ¿Cuál era el segundo? ¡Ajá! No, Matrix, no, que Matrix tú, eh, Celestino. Esta es la tercera oportunidad. Ahora sí lo digo sin vaselina y sin nada. ¡Prepárese, señor Cortizo! ¡Prepárese, equipo del señor Cortizo! Estén ojos al Cristo, que no los agarren con los pantalones abajo. Ante las campañas que son sucias y destructoras, ustedes y su equipo tienen que estar preparados para salir a refutarlas. Estas elecciones, qué triste que nuestro país tenga que vivir en un ambiente tan pesado. Y la plataforma de las redes sociales y la proliferación a través de las cadenas de WhatsApp va a ser la tónica en estas elecciones. Usted lo que tiene que hacer es no compartir lo que a usted no le consta que sea verdad. Ni en WhatsApp, ni darle retweet, ni darle nada en Twitter. A ver, ojo con esto. Hay grupos expertos ya trabajando estas campañas sucias, Chema. Involucrando hasta lo más bajo que usted se pueda imaginar. Ojo, si están atacando tanto a Nito es que le tienen miedo. Entonces yo sí puedo creer que la diferencia sí es abismal. Y que la ubicación del primero, segundo y tercer puesto no es tan tan como han querido hacer ver. ¿Verdad, Chema? Piense, piense. Mire esa mano peluda al lado de Nito. Usted cuídese y vaya a la iglesia y diga que Dios lo proteja. Porque qué triste que en una campaña tú te tengas que valer de estas artimañas para atacar a tu adversario político. Atácalo con las propuestas. Atácalo con el debate. Atácalo con eso. No con cosas que son insignificantes por Dios y que generan un ambiente de zozobra en el país. Me voy con el bochinchito número tres. Ya, yo creo que ya. Esa foto era para el segundo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Voy a mi chat porque ahora no me encuentro. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ahí te lo pregunté. Radiografía, no lo veo por ningún lado. No está por ningún lado. Aquí está. Déjeme echar para atrás. Call center. Ah, ese es call center. Sí, sí, sí. Es que se parece a la imagen anterior. No me hagan eso. Había que poner teléfonos. Miren. ¿Cómo? ¿Hasta qué escucha a Roger? Oye, tristemente, como se lo decía a los magistrados del tribunal electoral, oficinas per se de call center no existen. ¿Por qué? Porque ya sabe. ¿Usted recuerda la que desentregaron, que donde supuestamente estaba la señora esta que era de inmigración? ¿Se recuerda? Y otros más que hubo. En el H2O, ¿no? Exactamente. Ahora funcionan desde empresas. Algunas en el área... ¿Cómo se llama el área de la Toma Muerto? La Alfaro. ¿Cómo se llama esa calle? Ricardo J. Alfaro. Toda la Ricardo J. Alfaro. Usted piense, piense, piense. Por ahí operan un par. Hacen memes, videítos, etcétera, etcétera. Otros desde su casa. Por eso es que se lo decíamos a los magistrados. ¿Qué control va a haber, Chema? Con este pacto ético digital que firmaron todos los candidatos. Porque más allá del pacto ético, firmaron este pacto ético digital. Obvio, tú no vas a ver a ningún candidato compartir ni subir información con campaña sucia. Pero sí van a utilizar a Perencejo y a Perenceja y a Pepito y a Pepita para hacer eso. Y lo más triste, cuentas falsas. Periódicos digitales falsos. Porque en eso sí son expertos en crear todo ese tipo de artimaña. Así que el Tribunal Electoral va a tener que contratarse un par de expertos tecnológicos para identificar. Más allá que existe una sanción, Chema, con el simple hecho de sacarlos a la luz pública. Yo creo que la gente aprende en este país. ¿Sí o no, Jan? ¿Usted, Chema, opina lo mismo que yo? Vamos a venir a pantalla porque quiero ver si usted aprueba la noción conmigo esta mañana a las 8 y 44. Regresamos para que no me digan que me pasé en los bochinches. Apoya la noción de que el Tribunal Electoral ponga un supervisor a que esté vigilando no solo lo que hacen los partidos políticos, sino las figuras inventadas entre comillas. ¿La apoya? ¿Apoya? Apoyo. Apoye, pues vote. Votamos. 8 y 44 minutos. ¿Usted quiere revivir los bochinches? Metcon Go. Descargue la aplicación en su teléfono, en su tableta. Es sumamente fácil. Y los comparte. Ya lo saben. Vámonos a la pausa. Ya volvemos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.